Hola a todos, bienvenidos una vez más a CajunaGames, seguimos jugando viernes 13. Les gustaron los anteriores vídeos del modo desafío, modo campaña, modo challenge, modo historia, como quieran llamarlo. Y les traigo el tercer vídeo para intentar pasarnos el episodio 6, o sea el 7 perdón, el 8 y el 9. Voy a dejar el 10 para el final porque puede que la gente de GAN Media haya preparado alguna especie de, no sé, alguna sorpresilla final. Espero que sí, y vamos con el Street Poker. Vale, hay dos grupos, dos grupos. No sé si llega a haber, ¿3? Creo que no, voy a asumir que solo vi que Chad se estaba aliando con Kelly, creo que se llama. Vamos a escuchar lo que dicen, a lo mejor es gracioso, no sé. Vale, este se va solo a traerle cerveza a los demás. Vale, a ver, miren, uno de los objetivos es golpear la cara de AJ contra un espejo. Y donde único hay un espejo es aquí. Y ya está viniendo, pensé que iba a tardar mucho más. Espero que no me vea aquí. Uff, AJ, qué malo vas a pasar. ¿Te gusta hablar a solas o qué? Que bien se ve. Mejoraron el motor gráfico y se ve espectacular, Dios. Brutal, no, se ve impresionante. Le sentó súper bien el cambio este que le hicieron. Y este lo fue uno. Ahora, se supone que Chad está solo. Y lo puede matar, ¿saben? Porque AJ se fue. Así que, vamos a por él. Espero a que se meta dentro de una casa y haga algo. Como ahora, quizás. Vale, lo tengo, perfecto. Hasta que no les dé por tener una vajilla a Tesa. Eh, what? Bueno, no estamos viendo la muerte, pero se la pueden imaginar. Bien, ya maté dos en sigilo. Maté dos en sigilo. Sí, 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 sí. Eh, aquí. Hostia, un arco y una flecha, tía. Tía, qué pasada. Chor, la iluminación. Todo, todo. En este juego lo mejoraron muchísimo. Qué jure. Cómo se curraron el juego, tío. Esta parte... Si esta parte hubiera estado desde el principio aquí... Hubiera sido otro rollo distinto, ¿saben? No, ya me cargué lo de... Ya perdí la oportunidad de... Mierda. Supongo que habría que matar a este tío antes o algo. Casi. Puto loco. Me regaló la muerte, ¿eh? Estúpidos bots. Bueno, llegué al score. O sea, llegué al límite, al mínimo de puntos. Y creo que también los maté a todos y no escapo a nadie. O sea que tengo dos calaveras. Lo suficiente. Oh, no. Ven aquí. Que menos mal que me regalan las muertes, tío. Si no... Eh... No te buguees. Shit. Así no la mato. Menos mal que vienen a sí mismo que son estúpidos bots. Uf. Esta... Esta fue dura, ¿eh? Bueno, aún así me van a dar las dos calaveras. Me habría gustado la del sigilo, pero... No pasa nada. Y creo que vimos... Casi todas las muertes. Me falta algo. Lo de apuñalachar demasiadas... A no sé quién demasiadas veces. Qué guapos están los emotes, tío. Bueno, gente. Voy a dejar esas dos muertes para otro momento. Porque creo que lo que quieren ustedes y lo que quiero yo es terminar. Y ya luego, si me faltan algunas cosillas, algunos de los objetivos, los terminaré en otro vídeo. O en un directo con ustedes, o lo que sea. Pero tengo mucha, mucha curiosidad sobre el final de este modo desafío. Vamos a por este nuevo desafío que se llama escapar. Vale, vale. El tío viene escaleras abajo. Apenas que con la habilidad esta no puedo verlo dentro de las casas. Pero creo que va a venir por ahí. Bien, bien, bien. Veo la linterna. Oh, una muerte, una muerte. Una muerte. Dios, con el martillo. Qué bestia, tío. Vale, ya los separé. Empezaron siendo tres. Pero ahora... Eso no está mal, ¿eh? Pero claro, después de todo lo que hemos visto... Dijo, ¿hay alguien arriba? Creo que puede ser que haya subido las escaleras. La casa de Tommy Jarvis, ¿eh? Acuérdense. Es que no quiero que me vea. ¿Qué? Me vieron. Me vieron. Bueno, pero la mato. Ya conseguí el punto, el objetivo de punto. Qué pena que me viera. Pero bueno, no sé que otra cosa podría ser. Ya solo me quedan por matar uno, que es este. Que además me lo ponen a huevo, tío. ¿Dónde lo tenemos? Pues ya conseguí el objetivo de muerte. Y el objetivo de punto. Me faltaría matarlos en sigilo. Que tendría que darle una vuelta pensando a ver... ¿Qué hacer? Y alguna muerte seguramente... ¿Por ahí oculta o algo? Freaky Friday. Ah, miren. La del martillo es la que hice. Pero ellos se suponen que si los dejo van a arreglar el coche. Y otro se va a esconder. Vale, hay muchas cosillas que podría hacer. Pero ya desbloqueé la penúltima. El penúltimo desafío. Así que vamos allá. ¿Qué hacen estos dos juntos? Bailillo que se marca. Vale. 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 Pinehurst. Ok. ¿Pero qué? Bueno. Siempre que llego a estos sitios así como me quedo medio... Vale. A ver. El plan. Mi plan es aparecer por aquí. Y que está tierno. Me voy a poner el stalker este. Porque por aquí... Está el pincho, tío. Vale. La tengo. Que ahí justo... Es que se para justo aquí en el pincho. Vale. Está preparado para que la mates así. Oh, Dios mío. Eso dolió. Me recuerda la peli a lo que a gusto caníbal. Que estialidad. Vale. Matamos a una silenciosa y además... Special kill. Vamos ahora a por los otros. Sabemos que están. Los dos aquellos abrazados. La tía bailando arriba. Y chat en la cama. Miren. Normalmente van a sitios donde los puedes matar. ¿Correcto? Correcto. Esto es nuevo. Tía. Siempre, tío. Pobre. Y la chapa le tocan las peores muertes, tío. Joder. Es muy asqueroso. Tiempo de cosecha. Ok. Vale. Ahora todos están arriba. Chat durmiendo en la cama. La otra tía drogándose y bailando. Y... La otra no lo sé. Voy a ponerme en modo stalker. No vaya a ser... Que la liemos parda, pero... En teoría, tío. Lo podríamos matar. Vale. Una muerte rápida y sencilla. Hostia, cuidado. Cuidadísimo. No sé a dónde va la muchacha. Creo que se metió aquí. No me digas que se me escapó, tío. Se me escapó. Se volvió a meter dentro. Qué rabia. Vale, voy a matarla. Ya que la drogadicta está ahí como... Su puta bola. En su mundo. Nunca mejor dicho. Hostia. No, tío. Si es que... Me pasó rozando la mano. No puede ser. Bien, me la cargué. Ok. Bueno. Quizá llegue al mínimo de puntos este. Vale, vamos a ver. A todos los mates. Eso ya lo tenía. En sigilo no. Por una. Por una que es... Por poquito fallé. Pero me pasé el límite de puntos. O sea que... Ya tenemos dos calaveras y desbloqueamos el final. De este modo. Siempre... Ya me ha pasado que... Es que por un poquito... Por un segundo... Pierdo de tener el modo... Con todo. Fiesta de vacaciones. Este es el final. Tío, yo creo que aquí va a haber algo. No lo sé. Lo vamos a ver en el vídeo final. Si siguen apoyando los vídeos como lo están haciendo. Voy a intentarlo subir hoy. Así subo todo completo. La campaña de viernes 13. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo hoy les haya gustado. Y hasta la próxima.